El 2022 teníamos una proyección de 6.8 billones y logramos superarla por 400 millones de dólares, llegamos a 7.2 billones de dólares de ventas de autopartes, y esto se hace notar en todas las expos a las que asistimos, saben la importancia de la automotriz en el estado de Chihuahua, somos más o menos el 12.3% del market share a nivel nacional, o sea, producimos el 12.3% de lo que se hace a nivel nacional, tenemos 6 centros de diseño en el estado, alrededor de 400 empresas que trabajan para el sector automotriz directo o indirectamente. Otra cosa que les llama, en este momento la atención es que en Chihuahua las aguas están muy calmadas en el tema de inseguridad, a diferencia del centro o el sur del país. Es la calidad de vida que tiene Chihuahua, sus ofertas desde tener equipos de básquetbol, de americano, de fútbol, restaurantes, tenemos restaurantes de muy buena calidad, las escuelas que es algo que siempre nos preguntan, escuelas de todos niveles, porque ellos quieren saber de dónde vienen sus técnicos, sus operadores, pero también dónde van a meter a sus hijos los expatriados, escuelas que sean bilingües, que tengan una buena calidad de estudio. Todo eso les llama la atención de Chihuahua y sobre todo les llama la atención cuando los recibimos, cómo estamos muy bien compaginados el empresariado, las instituciones educativas y el gobierno para recibirlos y hablar todos bien de lo que estamos haciendo en Chihuahua.